... Unanimidad hoy en el Ayuntamiento para la adhesión de Burgos a la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno. El objetivo es adelantarse a lo que será, dice el futuro de la energía, además de posicionar a Burgos en el mapa nacional. Hemos querido ponernos en la vanguardia de todo este proceso político a medio plazo, que conlleva que Burgos se transforme en un referente nacional del hidrógeno. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La Universidad de Burgos, junto con la Policía Nacional, han diseñado un dispositivo para controlar y acabar con las novatadas que se producen en estos primeros días de curso entre los nuevos estudiantes. Cualquier ceremonia bienvenida, entre comillas, o iniciática de entrada a la universidad, no puede ser en base a una novatada que implica siempre un maltrato, una vejación. Y reunión esta mañana en Burgos de la Interparlamentaria del Partido Socialista. Se han fijado las políticas del partido para este nuevo curso político. Entre ellas, seguirán insistiendo en una facultad de medicina para Burgos. Burgos y Castilla y León se van a seguir quedando atrás si seguimos con el proyecto político de la derecha. Entre otras cosas, porque han introducido algo que no había pasado nunca en esta tierra, que es la radicalidad, la ruptura de los consensos. Del 16 al 22 de septiembre se celebrará la Semana Europea de la Movilidad este año. Desde Burgos se ha apostado por talleres para concienciar sobre el medio ambiente, también exposiciones y transportes gratuitos. El concejal de Movilidad ha informado que también hay alguna novedad al respecto. Como novedad, en principio, nos encontramos con distintas actividades realizadas por Decaldón, como puede ser skate y skate surf. Puede haber autobuses gratuitos. En deportes, el Burgos Club de Fútbol ya tiene la mente puesta en la visita al feudo del Albacete. Una salida compleja que los burgalesistas afrontan con cautela, pero con ganas de sumar lejos del plantío. Se nota mucho la diferencia entre jugar en casa y jugar fuera. El Albacete también lo estará notando, por supuesto. Y ahora bien, mirándonos a nosotros mismos, sabemos que si queremos tener continuidad y poder seguir sumando puntos, tenemos que darle la vuelta y dar un puntito más fuera de casa, que ahí está la dificultad. Mañana tendremos un día muy similar al de hoy, marcado por la estabilidad en casi toda la provincia, donde podría haber chubascos débiles. En el centro y oeste tendremos intervalos nubosos, pero no se esperan precipitaciones. Las temperaturas ascienden ligeramente y se llegarán a registrar hasta 29 grados en el norte de la provincia. Unanimidad hoy en el Ayuntamiento de Burgos. Todos los grupos municipales se han unido para poner a Burgos como ciudad referente en el hidrógeno verde. Su primer paso será sumarse a la Asociación Regional del Hidrógeno, que nació en el año 2022. Burgos apuesta por ser referente nacional en hidrógeno verde y hoy lo ha reflejado en el Ayuntamiento. Los grupos municipales representados, PP, Vox y PSOE, se unen para que esta iniciativa sea una realidad a medio y largo plazo. Llevamos un tiempo trabajando en una iniciativa que conlleva subirnos, de alguna forma, a formar parte del equipo del hidrógeno verde en la comunidad autónoma. Queremos desde Burgos ser un referente nacional. El primer paso que van a dar es sumarse a la Asociación Regional de Hidrógeno Verde, una entidad que nació en el 2022 con el fin de promover ecosistemas que permitan el desarrollo de proyectos relacionados con el uso del hidrógeno de origen renovable. Desde la colaboración público-privada poder proporcionar, como es en este caso, en nuestra propia ciudad, en el entorno del polígono industrial de Vialunquejar, esas fuentes de energía, poder almacenarlas, poder utilizarlas en los procesos productivos. El objetivo del Ayuntamiento es adelantarse a lo que será, dicen, el futuro energético y conseguir que Burgos esté en el mapa nacional de esta fórmula. Adelantarnos a lo que es el futuro energético de este país, del mundo, se puede decir, y que Burgos esté ahí posicionado y sea un referente. Una proposición que aprobarán en el próximo Pleno Ordinario. En la primera mitad del año, los agricultores de Castilla y León consumieron 265.000 toneladas de gasóleo B. Esto es casi un 20% menos que en 2022. 58.000 toneladas menos que el mismo periodo del año pasado. Este descenso se debe sobre todo a su precio. Repostar la maquinaria es otro coste más que se suma a los que llevan meses arrastrando. Y eso está modificando la manera de cultivar en nuestra comunidad. Alberto sembró a un precio. Que me costara a mí regar a 600 o 400 euros la hectárea y acabé pagando 4.000 o 5.000 euros por hectárea. Entre luz y gasoil no salían las cuentas. Te encuentras con que luego baja el cereal cuando tú has hecho la cosecha más cara y vamos, ¿y qué haces? O sea que no, no sacas para los gastos. Muchas fincas se han dejado de barbecho. Castilla y León venía sembrando aproximadamente 2 millones de hectáreas de cereal. Nos hemos quedado este año en 1.600.000 hectáreas. Ha bajado un 20%. El gasto de combustible refleja también el resultado de una mala campaña. No ha habido paja, no ha habido que segar tanto, no ha habido que empacar, no ha habido que hilerar. En definitiva, menos actividad, menos consumo. Los agricultores ya están adaptándose para la próxima sementera. Plantear la explotación para aquellos cultivos que menos gastos tienen. Ir a mover menos la tierra, a sembrar cultivos que tengan menos aportación de abonados y a utilizar los medios propios al máximo para hacer los mínimos gastos. Por eso también se reduce nuestro granero en favor de otros cultivos menos exigentes. En el último año ha aumentado la siembra de girasol más de un 50%. Cambia la percepción del acoso escolar y cambia también su forma. La Fundación ANAR ha preguntado a 10.000 estudiantes españoles y son menos que el curso pasado los que creen que en su clase hay compañeros que sufren bullying. Uno de cada diez frente a dos de cada diez el año pasado. Este estudio también advierte de las nuevas formas en las que se ejerce el acoso. El daño físico desciende, pero aumenta el psicológico a través de insultos o burlas. Por cada 30 alumnos de media que tiene una clase en un colegio, hay dos víctimas de acoso escolar. Cada vez que tienen un problema con un compañero lo depositan fuera, la culpa siempre es del otro y entonces buscan un chivo expiatorio del que burlarse. Aunque los datos descienden, casi uno de cada cuatro alumnos reconoce haber acosado a un compañero. Suelen ser insultos, motes, burlas y al ser más sutil es más difícil de detectar. Y el aspecto físico sigue siendo la principal diana de estos ataques. Por tanto no existe un perfil específico, cualquiera puede ser víctima de acoso. También descienden las agresiones en grupo, pero cuidado porque en el 70% de los casos participan dos o más acosadores. Tardaban de media 11 meses en contárselo a sus padres. Pero esto es demasiado tiempo, por eso es muy importante estar atentos a las señales. Dolor de cabeza, malestar, vómitos, no tienen ganas de ir a clase, también una bajada al rendimiento académico. Y controlar también las redes sociales, porque hasta el 70% de casos de ciberbullying se hace a través de WhatsApp. Un conflicto que puede ser resuelto de manera adecuada al gestionar a través de unas redes sociales de forma rápida, lo que hace es incrementarse el conflicto y un conflicto puede llegar a ser acoso escolar. Los profesores cada vez tienen más constancia de estos casos y nueve de cada diez veces el acoso termina cuando ellos lo saben. Y con el comienzo del curso en la Universidad de Burgos vuelven las novatadas. Desde la universidad junto con la Policía Nacional han diseñado un protocolo para acabar con ellas. El lunes comienzan las clases en la Universidad de Burgos. Con la llegada del nuevo inicio de curso llegan también las novatadas. Normalmente las novatadas empiezan ya en esta semana primera, las clases empezaron el lunes, pero probablemente las novatadas sí, ojalá, podamos decir que no se producen, pero suelen generarse a partir justamente de mañana, el jueves suele ser un día muy propicio, el fin de semana. Esta mañana se ha reunido el rector de la UBUR y miembros del Ayuntamiento y la Policía Nacional para dar a conocer el dispositivo que estará presente este año. La Policía Nacional tiene las armas de la Ley de Seguridad Ciudadana y, lógicamente, el Código Penal. Se han implementado medios a través de los drones y que, bueno, la idea es erradicar todo ese tipo de vejaciones. Somos conscientes de la problemática más privada que se realiza en otros entornos de residencias, de pisos. Con esto buscan garantizar la libertad de los nuevos estudiantes y acabar con las novatadas. No podemos normalizar un maltrato. Que cualquier ceremonia de bienvenida, entre comillas, o iniciática de entrada a la universidad, no puede ser en base a una novatada que implica siempre un maltrato, una vejación, una obligación. Novatadas que están prohibidas por el propio reglamento de la universidad. Desde que mantenemos esta coordinación, ha disminuido claramente la intensidad y la gravedad de las novatadas. Recuerdan que todos aquellos universitarios que se sientan acusados pueden llamar al 091. Y cambiamos de asunto, los casos de hepatitis provocados por el consumo de alcohol aumentaron un 50% en 2020 en plena pandemia. Lo confirma así una investigación que se ha hecho en 30 hospitales de nuestro país. En esos centros han pasado a atender 14 casos al mes a 21. Además, la mortalidad también ha crecido. La típica pregunta es, ¿usted bebe? Sí. ¿Cuánto bebe? Lo normal. Pero lo normal tiene límite. Un bebedor de bajo riesgo ingiere dos cañas o dos vinos al día si es mujer. Y tres si es hombre. Todo lo que sobrepase esas cantidades, si se mantiene en el tiempo, implica un riesgo importante para el hígado, entre otros órganos. Empezaría por una inflamación. Su hígado se va deteriorando, pero sigue funcionando lo suficientemente bien para que el paciente no note nada. Pero el proceso es largo. Pasaría por una fibrosis y, en los casos más graves, cirrosis, cuando se altera la anatomía del órgano y su función. Fallo ya hepático muy avanzado, puede haber problemas con la coagulación. Cardenales muy frecuentes, hematomas, temas de impotencia, de infertilidad. Puede haber retención de líquidos, ascitis. Desde la pandemia, lo que para muchos era una sospecha, se corrobora. Bebemos más. Especialmente en las personas más vulnerables. Las personas con problemas de ansiedad, depresión, pocos apoyos sociales y demás. En el caso de las hepatitis, por ingesta de alcohol, suelen ser crónicas. La reunión esta mañana de la interparlamentaria del PSOE de Burgos. Se han fijado las políticas del partido para este nuevo curso político. Entre ellas seguirán insistiendo en una facultad de medicina para Burgos, en la construcción de una ronda interior en Aranda y un tercer instituto para Miranda. El Partido Socialista inicia el curso político con la gratuidad de los libros de texto y los comedores escolares, la recuperación del diálogo social o el impulso a una ley de reto demográfico como prioridades a nivel regional. Lo preocupante que es la sangría poblacional en Castilla y León. Por eso hace falta una ley de reto demográfico que apueste por un mapa de inversiones equilibrado, que apueste por la descentralización de las instituciones en Castilla y León, que apueste por políticas para la fijación de población y de inversiones, especialmente en el medio rural, y que ponga en marcha también incentivos fiscales en aquellas zonas que tienen más dificultades para atraer industrias y para atraer inversiones. Los socialistas también se marcan como líneas prioritarias seguir insistiendo en la implantación de la facultad de medicina en Burgos, la construcción de una ronda interior en Aranda y un tercer instituto en Miranda, sin olvidar el centro de salud de García Lorca o el nuevo hospital comarcal de La Ribera. El pitorreo al que el Partido Popular de Castilla y León, el Partido Popular de Burgos, quieren someter a Burgos, banalizando la lucha social de esta ciudad, de esta provincia, para tener aquí una facultad de medicina, no la vamos a consentir. El Partido Socialista ha criticado la dejadez también del gobierno regional para impulsar políticas que ayuden a Castilla y León a avanzar, y les han recordado que dinero tienen para ello. Han asegurado que en los últimos cuatro años la comunidad ha recibido del gobierno socialista 30.000 millones de euros, 7.000 más que con el Ejecutivo de Rajoy. Y el Ayuntamiento de Burgos ha aprobado la ampliación de 1,8 millones de euros del presupuesto del Servicio Municipalizado de Deportes. La partida más importante se la llevará el edificio central de las piscinas del plantillo, cuya renovación integral será licitada en casi un millón de euros. El segundo montante más elevado se lo llevarán los vestuarios a construir las instalaciones deportivas de San Juan de los Lagos, que rondarán los 300.000 euros. Estos son los proyectos más relevantes de un amplio listado que pretende solucionar las necesidades y ser responsables con las críticas al anterior equipo de gobierno. Así como hemos sido especialmente críticos a lo largo de la anterior legislatura, cuando hemos estado en la oposición y hemos visto todas estas necesidades dentro del servicio de instalaciones, en el mismo instante en que nos hemos puesto al frente del servicio, desde este equipo de gobierno hemos llevado a cabo las peticiones correspondientes, las modificaciones pertinentes a través de la, en este caso, la modificación de crédito para poder abordarlas. Y desde este viernes, Burgos celebrará la Semana Europea de la Movilidad. Tras las críticas del Partido Socialista por la falta de previsión, hoy se han dado a conocer las actividades que se llevarán a cabo para concienciar de las consecuencias negativas del uso del transporte privado. Talleres para los más pequeños, exposiciones y autobuses gratuitos el día 22 serán los protagonistas. El concejal de movilidad cree que se podría haber ido un paso más allá. Nos hubiese gustado que esa Semana de la Movilidad hubiese sido mucho más completa, hubiésemos podido realizar muchísimas más actividades, pero esas circunstancias, la premura de tiempo y el compromiso que tenían distintas entidades en otros lugares de la geografía española, nos ha hecho total y absolutamente imposible contar con ellos, dada esa imprevisibilidad del anterior equipo de gobierno. Y vamos con la actualidad deportiva. El Burgos Club de Fútbol ya ha comenzado a trabajar en el que será su nuevo cuartel general. Juan Abril, ¿cómo está el equipo? En las remozadas instalaciones de la ciudad deportiva Cronospan de Castañares, el Burgos Club de Fútbol prepara ya la visita del fin de semana al feudo del Albacete Balompié. Hasta el día de hoy, la única baja que va a tener seguro para ese partido, John Pérez Bolo, es Unai Elguezábal, que sigue recuperándose de la lesión muscular que sufrió en el partido en el plantío ante el Real Oviedo. El ánimo en el conjunto burgalesista es alto después de conseguir una sufrida victoria ante el Eibar que quitó la espina de la derrota encajada en el estadio del Molinón ante el Sporting de Gijón. La difícil victoria de la jornada pasada ha elevado el ánimo del vestuario del Burgos. Los jugadores están contentos aunque son conscientes de que aún tienen mucho que mejorar. Todavía tenemos cosas por mejorar y las victorias te dan confianza para ello. Y además, por supuesto, el darle mucho valor, porque en esta categoría no es fácil ganar y mucho menos al Eibar, que lo hemos visto que desde que el club ascendió a segunda división ha sido un rival muy complicado. Entonces, para ganar a un club como el Eibar hay que hacer muchas cosas bien, le damos mucho valor a eso y a partir de ahí confianza y seguir sumando. Los siete puntos que lleva hasta el momento el conjunto blanquínegro se han conseguido jugando como locales. Es importante saber hacerse fuertes en casa para conseguir los objetivos marcados. Mirándonos a nosotros mismos, sabemos si queremos tener continuidad y poder seguir sumando puntos, pues que tenemos que darle la vuelta y dar un puntito más fuera de casa, que ahí está la dificultad. El duelo de este fin de semana ante el Albacete será un enfrentamiento entre escuadras que buscan tener el control de la pelota. El que sepa estar metido en partido y adaptarse a las distintas fases se acabará llevando los puntos. Te toca un poquito sufrir más, en las que te toca un poquito de tener más balón y apretar un poco más, pues creo que el cuánto duren esas fases y el cómo sepa aprovecharlas cada equipo, creo que va a ser clave. El choque comenzará el sábado en el Carlos Belmonte a partir de las nueve de la noche. María Berzosa jugó un papel determinante en la clasificación de España para los octavos de final del europeo de selecciones de tenis de mesa que se juega en Suecia. La burgalesa se estrenó en el duelo determinante entre el combinado nacional y Grecia para dirimir quien acompañaba a las anfitrionas. Se enfrentó a Paridi y la venció por 3-1, mostrando una madurez y un dominio del juego sorprendentes para su edad. Su compañera María Siao certificó el pase con dos triunfos ante las jugadoras Elenas. Pingüinas Rugby Burgos sigue trabajando para afrontar su nueva temporada en la división de honor B del rugby español. Las burgalesas han anunciado el fichaje de dos jugadoras neerlandesas. La primera de ellas es Mina de Bosch, con capacidad de jugar en segunda y tercera línea. Aportará capacidad física y unas notables habilidades para el juego abierto. Su compatriota Hannah Smith refuerza la zona de tres cuartos y cuenta con excelente juego al pie y una notable envergadura. Se unen de esta manera a la también neerlandesa Ken Makinga como refuerzos para el equipo de Álvaro González. El Jumbo Visma dio una nueva exhibición en la Vuelta Ciclista a España. El danés Wiengegaard, toble ganador del Tour de Francia, volvió a demostrar su poderío, con un brutal ataque en la subida final a Végez que sacó de rueda a todos sus rivales. Llegó a meta con una ventaja de más de un minuto sobre el grupo de favoritos. Kus sigue como Mayotte Rojo con 29 segundos de ventaja sobre el propio Wiengegaard y más de un minuto y medio sobre Roglic. Hoy aguarda la subida mítica Alanglino. La par de su participación en la Vuelta a España al Burgos BH ha comenzado desde hoy una nueva andadura en tierras asiáticas. El equipo morado retorna cuatro años después al Tour de Shanghai. La prueba constará de cuatro etapas prácticamente llanas y de corto kilometraje en la que los sprinters serán los grandes protagonistas. Miguel Ángel Fernández será la gran baza de los burgaleses. Completan el equipo Felipe Orts, Sebastián Mora, Óscar Pellegrí, Rodrigo Álvarez y Ángel Fuentes. Con ciclismo nos despedimos hoy. Ahora la previsión del tiempo para lo que resta de semana. Sean felices. Adiós. Clínica Dental por domingo les ofrece este espacio. Este jueves tendremos una jornada marcada por la estabilidad con aumento de temperaturas y cielos predominantemente despejados. En la comarca de Las Merindades se alcanzarán los 26 grados en algunas localidades en las que la nubosidad será escasa. Se espera que por la noche entren nubes y los cielos se vayan cubriendo ante los cambios que se prevén para el viernes. En Miranda de Ebro amaneceremos con cielos cubiertos que darán paso al sol en las horas centrales del día. La temperatura llegará hasta los 29 grados y las mínimas no bajarán de los 14. En la comarca de La Bureba se registrarán nubes altas que irán perdiendo protagonismo con el paso de las horas. Suben muy ligeramente las temperaturas y apenas soplará el viento. En el centro de la provincia los cielos estarán principalmente cubiertos pero sin posibilidad de precipitaciones. Las temperaturas ascienden un par de grados. En la comarca de Odorapisuerga la nubosidad de evolución se irá imponiendo pero eso no hará que las temperaturas se resientan. Mañana localidades como Melgar o Castrojeriz tendrán un mercurio que subirá hasta los 27 grados. Misma situación para la zona de La Arlanza donde el frente que llegará el viernes se hará notar con el paso de las horas pero mañana jueves aún las temperaturas serán más calurosas que las de hoy. En la ribera del Duero tendrán una jornada de escasa nubosidad por la mañana y máximas que llegarán hasta los 27 grados. Por la tarde aparecerán nubes que llegarán a cubrir por completo el cielo. Completando el recorrido por la provincia en la Sierra de la Demanda se espera que la nubosidad de evolución acabe descargando agua en las horas centrales del día. Será lluvia escasa y refrescará ligeramente el ambiente con temperaturas que rondarán entre los 20 y los 24 grados. Vemos más en detalle la previsión para mañana en la capital donde amaneceremos con cielos completamente cubiertos y a mediodía se irán despejando de cara a la tarde. Las temperaturas mínimas se quedarán en 12 grados y nuevamente la diferencia térmica será grande con máximas de hasta 26. Para el fin de semana las temperaturas apenas variarán pero sí lo harán los días que serán pasados por agua después de hoy y mañana con días puramente veraniegos. Por Domingo Clínica Dental. Especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Gracias a nuestro equipo de profesionales podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental. Sonrisas por Domingo. Domingo Clínica Dental.